En el año de 1996, después de un cumpleaños, el día siguiente a mi cumpleaños, sucede un incidente. Duermo, pero cuando despierto, el mundo ya no era como yo lo recordaba. Era como si me habían borrado la forma en que yo tenía que ver el mundo. Adiós del cosmos, adiós del universo, de que a partir de ese momento yo renunciaba a mi libre albedrío, que yo me había dado cuenta desde aquel año 1996, lo difícil, lo difícil que era vivir en este planeta. El problema es que nos ponemos a la intemperie de decirle a todos amigos y con el prejuicio de que todos son buena gente y que todos son buenos y por eso después nos joden. Las personas intentan conectar con todo. Intentan conectar con un alienígena, intentan conectar con seres, arcángeles, querubines, intentan conectar con la sociedad, intentan conectar con el novio o la novia, intentan tener todas esas conexiones que sabe de qué es lo que se olvida. Se olvidan de conectar con ustedes mismos. Por andar queriendo conectar con medio mundo, usted le entrega su tiempo a cualquier persona, le entrega su amistad, usted está para todos ellos, pero cuando vos necesitas, esas personas no están para ti. Y te vas a dar cuenta que desperdiciaste tu tiempo por intentar conectar con todos, te desconectaste de ti mismo. Si usted es de las personas que empieza a sentir un vacío interno, quiero decirle que debería de replanteársela, porque probablemente usted no está sintiendo un vacío. Lo que usted está necesitando es espacio. Espacio, porque su ser está en expansión. Pero usted está cargado de tantas cosas de los demás, tantos prejuicios, tanto que dirán, tanta importancia que le das a los demás, que tu ser no tiene ese espacio para crecer. Y prueba de eso es que muchos de ustedes que me están viendo entienden cómo es el conocimiento. Sabe muchas cosas, pero están entre un grupo de amigos y usted no habla y se calla. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo que lo juzguen. Porque usted siente que no va a encajar. Entonces mejor prefiere ser un hipócrita y aparentar lo que no es. Aparentar que esas conversaciones te interesan, aunque no es así. Entonces tú no sientes un vacío. Tú tienes falta de espacio en tu ser.